¿Qué es la mega minería? La mega minería, lo que estudiamos, lo que venimos siguiendo el tema de la mega minería en los últimos años, solemos afirmar que es una suerte de figura extrema del extractivismo, en tanto y en cuanto sintetiza, digamos, un proceso de devastación institucional, el marco regulatorio que dio origen a esto, digamos, que permitió la expansión de la mega minería en nuestro país, así como en otros países de América Latina, es el marco regulatorio de los años 90, de los años neoliberales, que ha dado enormes exenciones y ventajas a las grandes compañías, es en ese sentido también una expresión del saqueo y del poco de nuestros bienes naturales, en términos económicos, de transferencia de riquezas a otras potencias, y por supuesto la mega minería es una síntesis también de depredación ambiental. Es importante tener en cuenta lo siguiente, vuelvo al tema o a la idea de mega emprendimiento. Esto quiere decir, para el caso de la mega minería, que recuerden ustedes que ahora los minerales, minerales o los metales, casi no se encuentran bajo la forma de beta, porque se han agotado. Entonces lo que hallamos está diseminado en la roca o en los cerros, y debe ser, para poder ser extraído, en ese sentido, hay que hacer, digamos, dinamitaris, cerros enteros, ¿no? Para poder después realizar a través de lo que se llama el proceso de lixiviación, esto es aplicar sustancias tóxicas como el cianuro o el mercurio, para poder separar el metal que estamos buscando de los otros minerales. Entonces, fíjense, cuanto más grande el emprendimiento, mayor cantidad de explosivos, ¿no? Y hay que volar, efectivamente, montañas y cerros. Pero también, para esto hay que utilizar grandes cantidades de agua. Por ejemplo, se dice que la lumbrera está habilitada para utilizar 100 millones de litros de agua por día. Pero también, mayor utilización de sustancias tóxicas. Entonces, realmente hay que asociar esto, porque es la gran envergadura de los emprendimientos que implica también mayor depredación ambiental. Otra cuestión que es importante también para tener en cuenta es que, efectivamente, como requiere una gran inversión de capital, son los pocos actores transnacionales los que pueden llevar a cabo, efectivamente, ese tipo de extracción y los que manejan la cadena, toda la cadena de producción. Y, inclusive, podríamos decir, maneja también o controla los precios. Muchas veces puede controlar los precios en el mercado internacional. Pero, en todo caso, lo que vemos es que, efectivamente, hay una fuerte concentración. Y las transnacionales que están operando en América Latina son, tradicionalmente, en el caso de la mega minería, hay muchas canadienses. Pero, sin duda, se dice, creo que es casi el 60% de la mega minería en manos de empresas canadienses, hay una clara presencia, cada vez más, de, insisto, capitales de origen chino. La multiescalaridad y economía de esclavos, bueno, de economía de esclavos ya hablé, de conflictividad y se referencia. Sí me gustaría señalar lo último, hacer una reflexión sobre el tema de la territorialidad. Una colega con la cual hemos trabajado mucho juntas, Mirta Antonelli, de la Universidad de Córdoba, dice que, efectivamente, la mega minería es un modelo de ocupación territorial. A mí me parece que, como síntesis, es, efectivamente, muy ilustrativo, porque lo que hace la mega minería, como yo les decía anteriormente, es desplazar otras economías al competir por la utilización de agua o de energía y otros recursos y reorientar la economía del lugar. Se coloca así como una suerte de modelo territorial excluyente frente a otras territorialidades que puedan hacer la defensa de las economías regionales o que proyecten un lenguaje de valoración del territorio diferente, como pueden hacer, por ejemplo, los pueblos originarios o las asambleas que han proliferado en nuestro país. Pero la idea del modelo de ocupación territorial asociado a esta dinámica vertical que, en ese sentido, precisamente, no consulta a las poblaciones, es una idea central. Este es el mapa minero de la Argentina. Salvo las provincias que están pintadas de azul, que son el mapa sojero, por otro lado, el país está repartido entre lo que es el modelo sojero, ya consolidado en nuestro país, y lo que sería, digamos, el modelo minero de desarrollarse en todas estas provincias en donde tiene proyectado hacerlo y en el cual hay que incluir también, efectivamente, el petróleo y el gas no convencional. Hay, en este momento, 600 proyectos en el estado, diferentes, porque la ambientalía minería tiene estados diferentes, que va antes del cateo, la prospección, la exploración, la explotación, que es el periodo, efectivamente, en el cual se extrae el mineral hasta el cierre de minas. Y eso puede conservar entre 25 o 30 años en total. Son distintas fases. Pero en total, tomando las cuatro o cinco fases que podamos citar, efectivamente tenemos un mapa minero hoy en Argentina que está en la base de ese discurso triunfalista por parte de la Cámara Empresarial Minera y los distintos gobernadores. Es un mapa realmente escalofriante. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Esto es una guerra. Está en juego la vida y la supervivencia del Valle Antinaco, los colorados, donde vivimos todos nosotros. Fíjense sobre el tema de la conflictividad. Estos son datos bastante actualizados, porque en América Latina hay además varios países ya que estamos trabajando como conjuntamente en esta temática, sobre todo con los peruanos y los ecuatorianos. Y el OCMAL, que es el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que tiene sede en Perú y en Chile, sobre todo. Fíjense, yo puse ahí los datos de 2010, 2012 y 2013, para que ustedes vean la gradación, es decir, el aumento de la conflictividad en América Latina. 120 conflictos en 2010, que incluían a 150 comunidades. En 2012 ya tenemos 161, que involucra a 212 comunidades. Y en 2013 tenemos ya 184. En 2013, los últimos datos que saqué son del mes de abril. O sea que no lo tengo actualizado, porque ya estamos en julio. 184 conflictos mineros. Y este inventario no es exhaustivo, este relevamiento. No es para nada exhaustivo, es realmente aproximativo. Y tiene que ver con las denuncias que las propias comunidades hacen ante el Observatorio de Conflictos Mineros. Y hay también varios conflictos transfronterizos. Pensemos en el caso Pascualama, para el caso argentino, que abarca no solo a Argentina, sino también incluye a Chile. De los conflictos, fíjense que nosotros estamos en tercer lugar. Perú, que es el país, el primer país que en ese sentido incorporó, implementó el modelo de megaminería a cielo abierto, y que es un país tradicionalmente minero. Chile también, con 30. Una nota al pie. Hasta hace pocos años, se hablaba de 4 o 5 países tradicionalmente mineros, que son Perú, Chile, Bolivia y México. Pero a raíz, precisamente, de la expansión de la megaminería con estas tecnologías, se han incluido la mayor parte de los países latinoamericanos, con un potencial minero extraordinario. Y en ese sentido, Argentina está, digamos, podríamos decir, con los países a la cabecera. Como lo está en conflictos también. 25 conflictos detectados, relevados por el Ocmal. Brasil 21, Colombia 11, México 23, Ecuador 7, Uruguay 1. Pero es bien importante que, de la recuenta, Araclí está causando interesantes debates en el lado uruguayo. Y lo que se viene, por cierto, fuera poco. Es decir, no hemos discutido el modelo sojero, el modelo minero apenas hemos podido empezar a hacer una discusión y se ha cerrado de manera casi drástica. Y lo que se viene es la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking, con la fractura hidráulica, que ya ha comenzado en la Patagonia Argentina, el primer pozo de fracking. Se está haciendo, se está llevando a cabo en Neuquén, a 15 o 30 kilómetros de Zapala. La comunidad de la ECO tiene ahí conflictos con la empresa que lo está llevando a cabo. Pero también la presidenta, que ha hecho una campaña en favor de esto, sin pronunciar jamás la palabra, fracking, inauguró el primer pozo de exploración allá en Comodoro Rivadavia. Y este también es un punto de conflicto, digamos, que efectivamente en los próximos, ya mismo, ya a Cantuca, digamos, están produciendo conflictos en distintas provincias. Solamente para decir en términos generales, si hay conflictos, hay luchas, hay resistencias en toda América Latina, mucho más respecto de la mega minería que aparece, como les decía yo, en la figura extrema del extractivismo. Esa nueva cartografía de las luchas habla o ilustra lo que un colega mexicano denomina como proceso de ambientalización de las luchas en América Latina, que incluye no solo a las organizaciones campesino indígenas, como uno pensaría, sino también, por ejemplo, en nuestro país, a distintas poblaciones, multiétnicas, multiclasistas, porque esto corta transversalmente a las poblaciones en casi 12 o 13 provincias de nuestro país. Lo interesante de ello es que, en realidad, lo que se está conformando es un entramado organizacional sin duda vulnerable, en una situación de mucha asimetría en términos de luchas, pero es un conglomerado, digamos, un entramado bastante teogéneo, donde hay asambleas, hay colectivos culturales, hay ONGs ambientalistas que tienen una lógica del movimiento social, hay expertos intelectuales, todo ello, digamos, que apunta también a ese nivel a la producción de un saber experto independiente del poder económico y del poder político. Este no es un tema menor, yo hacía alusión, y lo decían aquí las chicas cuando presentaban, esto no es un tema menor el de generar un saber experto independiente, porque efectivamente hay que dar una batalla con el tema de las cifras, no solamente dar argumentaciones generales, sino de las estadísticas mentirosas que el gobierno y las compañías mineras o las cámaras empresariales están mostrando.